Muy buenos días chicos, estamos hoy día sábado 2 de octubre del 2021 y como siempre nosotros haciendo la revisión de nuestros instrumentos financieros y las principales oportunidades que estos nos pueden ofrecer. El día de hoy tenemos el análisis del mercado de criptomonedas y arrancamos a revisar la página de CoinMarketCap y vemos cuáles son las 10 principales criptomonedas y cómo se han movido en los últimos 7 días, ya que estamos sábado, estamos fin de semana y vamos a ver qué tal le fue en esta semana a las diferentes criptomonedas. Podemos darnos cuenta que el Bitcoin ahorita ya está rondando los 48 mil dólares, ya vamos a ver un análisis técnico de eso y vemos que en estos últimos 7 días se ha movido un 12.92%, lo cual le da un fuerte movimiento al alza y definitivamente lo vuelve muy atractivo. El Ethereum ahora se encuentra en los 3.338, se ha movido un 14% positivo. Cardano en los últimos 7 días se ha movido 5.21, se está recuperando de a poco, lleva un valor de 2.26. Binance Coin se encuentra ahorita en los 427 dólares y se ha recuperado un 21.79% en la última semana. Tenemos a Solana que está en los valores de 167 dólares y se ha recuperado 20.99 en la última semana. El XRP se encuentra en un valor de 1.04, valor muy interesante, y se ha recuperado un 10.51%. Polkadot se encuentra en 32 dólares y se ha recuperado 7.72% en la última semana. Y por último vamos a ver el Dogecom, que se encuentra en los 0.22 centavos y se ha recuperado 7.31% en la última semana. Pasamos a ver cómo se refleja eso en nuestros gráficos. A ver qué oportunidades podemos tener. Definitivamente el BTC, el rey de las criptomonedas, ha tenido una fuerte recuperación después de testear la zona de los 40.000 dólares. ¿Eso implica que pueda seguir subiendo? Bueno, vamos a ver, veamos que tenemos ahorita una perspectiva bajista con respecto al Bitcoin. El precio debería romper esta línea de tendencia bajista, testearla y continuar con el movimiento alcista, donde ahí sí potencialmente puede llegar hasta la zona de los 60.000 dólares. Es decir, debe romper los niveles de los 50.000 dólares. Si no, podríamos ver una posible acumulación como ya la hemos visto en momentos pasados. Veamos que aquí tenemos una fuerte acumulación, acumulación, acumulación y otra acumulación, la cual da luego un fuerte movimiento ya sea a la baja o al alza, dependiendo de lo que ocurra con las criptomonedas. Parece que la tormenta de China no ha afectado fuertemente al Bitcoin. Evergreen, el tema Evergreen tampoco ha afectado fuertemente al Bitcoin. O este simplemente puede ser un movimiento de manipulación en el cual te incentivan a comprar para luego tirar el precio hacia abajo. Por lo pronto, la ruptura que ha hecho el Bitcoin en los 44.000 dólares es muy positiva y puede ser que ese sea el nivel de soporte para el siguiente periodo acumulativo, lo cual este sería el nivel atractivo para comprar más esta criptomoneda. Vamos a revisar ahora el Alacardano, que se encuentra en 2.26 después de haber testeado la zona de los 2 dólares. Entonces, el Alacardano se ha recuperado bastante bien, sin embargo, aún le falta mucho para romper el área de la resistencia en los 2 dólares con 50 para poder decir que vamos a continuar con un movimiento alcista. Hay buenas perspectivas por todo lo que se presenta en este proyecto, por lo cual puede ser el impulso alcista que tuvo en este momento. Recordemos que las criptomonedas, a diferencia de otros activos financieros, son altamente volátiles y pueden impulsar el precio fuertemente hacia arriba con muy buenas noticias. Se vienen buenas perspectivas, hay buena asimilación con respecto al proyecto de Alacardano, por lo cual definitivamente puede ser atractivo. Es un precio bastante económico, para muchos bolsillos de 2.25 en este momento, poder comprar y sumar posiciones con el Alacardano, si lo ves en el largo plazo. Si lo quieres ver en el corto plazo, definitivamente no lo vemos como un trading, así intradía o tal vez un trading a corto plazo. No lo vemos tal vez para comprar en este momento, hubiese sido uno de los mejores momentos cuando estuvo en los 2 dólares, rondando la zona de los 2 dólares y el dólar 80. Ahí hubiese sido una muy buena compra para la gente que opera en corto plazo. Para la gente que opera en largo plazo, definitivamente sí se lo ve atractivo todavía el precio para mantenerlo por lo menos uno o dos años a futuro. Vamos a ver el Dogecom, el Dogecom, que estuvo testeando la zona de mínimos, de esto nosotros veníamos hablando, incluso vino y testeó la zona de los 20 centavos, aún resulta atractivo comprar un poco de Dogecom, adquirir un poco de Dogecom, ya que está en zona de mínimos. Entonces, una buena noticia, una manipulación de este precio, definitivamente podría llevarlo a los 41, 42 centavos a la zona de la resistencia, y lo volvería un muy buen trade a este instrumento. Ok, veamos el Ethereum, que ahorita está en los 3,326 dólares, justamente está en zona de resistencia, una resistencia pasada que está en los 3,350, 60, por estos niveles, y la vemos con buena perspectiva para romperla y posteriormente alcanzar la nueva resistencia que se encuentra acá en los 3,616. Si eso ocurre, podría ser que el precio se encuentre acumulando entre estas dos zonas, definitivamente es un nivel interesante, no sé si para la gente que quiera comprar Ethereum a largo plazo sería interesante comprar Ethereum aquí, porque puede ser que dé el rebote y otra vez venga a retestar la zona de los 2,900 dólares. O, si estás dispuesto a aguantar, definitivamente es una buena posición. Vamos a ver el Litecoin, está en 170 dólares, asimismo tenemos el impulso alcista, e incluso el Litecoin se ve mucho mejor porque el Litecoin ya ha roto la zona de la resistencia y la tiene de soporte, que el día de hoy la vino y la retexteó, y está haciendo el impulso alcista posiblemente para llegar a la zona de los 189 dólares, 190 dólares, ahorita es un buen momento para comprar definitivamente, porque tiene una buena perspectiva para seguir en aumento. El XRP, que se encontraba en los 0.98 centavos, ha hecho exactamente lo mismo, ha hecho la ruptura de la resistencia y la viene a testear ahora como soporte, y definitivamente el XRP es un muy buen proyecto, si las cosas se solucionan, definitivamente va a ir hacia arriba este instrumento, y está a un precio bastante accesible, de 1.03 dólares, lo cual lo hace atractivo para muchos bolsillos de mucha gente, si estás interesado en comprar criptomonedas, hazlo o lo puedes hacer tranquilamente a través del exchange de Binance, si quieres hacerlo, si quieres registrarte, puedes encontrar un link acá abajo con el que puedes ayudar mucho a este canal. Entonces, si te animas a comprar el XRP, definitivamente es un buen momento para hacerlo y sostenerlo en el largo plazo. Shiba Inu, también va por muy buen camino, está por los 764 diezmilésimas de centavo, pero este proyecto tiene un tipão por un buen desarrollo. Es mucho más serio, es mucho más fuerte, definitivamente está golpeando mucho el mercado, entonces va a ser interesante adquirir algo de Shiba Inu, más que nada por los valores en los que se encuentra ahora, y si este precio en los próximos cinco años llegará a un dólar, es un muy buen precio. Así que chicos, préstenle atención, pónganle algo y déjenlo crecer ese instrumento. Vamos a ver Solana, Solana ya ha hecho la ruptura total de la tendencia bajista, ya lo vemos que incluso está llegando a esta zona de resistencia en los 169 dólares. Aquí el precio puede ser que se detenga un poco, puede ser que acumule entre estas zonas de los 170 y los 124 dólares serían los dos niveles interesantes, tanto para compras o para ventas, más que nada para nosotros que lo vemos en el largo plazo, definitivamente aquí yo esperaría o esperaría a que hiciera la ruptura para comenzar a comprar, o si lo quiero sostener en el largo plazo definitivamente va por decisión de cada uno, porque si lo quieres ver en el largo plazo y quieres un mucho mejor precio, podrías estar esperando algún tipo de retesteo hacia abajo, aunque con las criptomonedas no se sabe, puede ser que el precio definitivamente vaya con fuerza hacia arriba. Vamos a ver en este momento ahora el Polkadot. El Polkadot también se encuentra o va a testear zonas de resistencia aquí en los 33 dólares con 61 centavos, va con muy buena perspectiva de llegar a esos niveles, sin embargo no lo vemos, bueno es en la mañana hoy día, recién 9 de la mañana, no sabemos qué va a pasar el resto del día, pero puede ser que lo sostenga e incluso pueda llegar a niveles un poco más alto. El nivel idóneo para haber comprado Polkadot era cuando estaba aquí en los 26 dólares, acá ya está un precio un poquito más caro, pero definitivamente no es una mala adquisición si es que lo quieres hacer en el largo plazo, como siempre lo recomendamos acá. La ventaja que tienen las criptomonedas es el mismo hecho de que sean volátiles y que si tú puedes invertir una pequeña cantidad, de repente vas a tener una muy bonita sorpresa en el largo plazo, puede ser a un año, puede ser a dos años, puede ser incluso a tres años, pero es una buena opción de inversión con poco capital. Si lo quieres hacer como nosotros te lo recomendamos, hazlo a través del link que encuentras acá abajo en The Binance Exchange, si estás en Estados Unidos lo puedes hacer en Coinbase, o también lo puedes hacer con nuestro nuevo broker, que incluso me puedes comprar acciones que es Passfolio. Ok chicos, con eso nosotros terminamos este análisis del mercado cripto del día de hoy, de este fin de semana, y como siempre te hacemos la extensiva invitación a que nos sigas en nuestras redes sociales a través de Arroba Inversión y Futuro, en Facebook, en Instagram, te juntas a nuestro canal de Telegram, donde puedes topar, o conversar, o consultar varios temas sobre inversiones, si eres nuevo, eres novato, ese canal es totalmente gratis para que hagas tus consultas, te invitamos a que te juntes, si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes hacerla abajo en los comentarios, y como siempre te pedimos que nos ayudes dándole ese poderoso like que tienes ahí, que por favor te suscribas a este canal, nos das un impulso bastante fuerte para seguir compartiendo estos análisis día tras día, como siempre debes estar muy atento a las noticias, muy atento a lo que sucede en el mercado, confirmar tu entrada, y nos vemos más tarde en el mercado, excelente día a todos chicos, chao.